Tiene la palabra el senador Juan Buenotorio por el Grupo Parlamentario del PAN. Muchas gracias, presidente. En el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, estamos a favor de apoyar la urgente y obvia resolución de este punto de acuerdo, porque recoge la inquietud de buena parte de los senadores y, además, la demanda de la gran mayoría de los ciudadanos de las zonas afectadas, tanto en el sur del estado de Veracruz como en el estado de Tabasco. Y, además, queremos también reconocer la decidida participación en los últimos días de la presidenta nacional del DIF, la señora Margarita Zavala, del secretario de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, así como del resto de los funcionarios públicos que se han vinculado a esta tragedia por ya más de 10 días. Lo anterior, como todos ustedes saben y lo hemos visto en los medios, compañeras, compañeros, se deriva del desbordamiento de todos los ríos del sur. En este sentido, en días pasados, perdón, en días pasados no, el año pasado presenté un punto de acuerdo a esta soberanía para que de inmediato se inicien los estudios hidrológicos con el propósito de que se defina la problemática en las cuencas del río Grijalva, del río Coatzacoalcos, del río... de todos los ríos que están en el estado de Veracruz, ocasionalmente ahora estos que están afectando a esas comunidades. Desafortunadamente no se ha dictaminado este punto de acuerdo, señor presidente, y le pido que de ser posible la mesa directiva envíe una excitativa a la Comisión de los Asuntos Hidráulicos para que pronto se dictamine esta iniciativa y nos pongamos a trabajar todos conjuntamente con Pemex, Comisión Federal de Electricidad, con la misma Comisión Nacional del Agua, para darle suficiencia presupuestal conjuntamente con los diputados, para crear los programas de desasolve de los propios ríos, para crear los programas de contención o las obras de infraestructura de contención de las aguas que llegan de las montañas y los bordos que tengan que construirse en las márgenes de los ríos para proteger, desde luego, las comunidades. Hoy estamos padeciendo, estamos padeciendo en el sur del estado de Veracruz esta inundación, particularmente en Aguadulce, en Las Chuapas, en Nanchital, y en el norte, en algunas otras comunidades del municipio de Pánuco, de Cazones, cerca de Poza Rica, Coatzintra, todas estas zonas que tradicionalmente se inundan año con año, nuevamente enfrentamos esta desgracia. Por eso, presidente, el Grupo del PAN apoya este punto de acuerdo decididamente, pero le ruega encarecidamente, le solicite a la Comisión de Asuntos Hidráulicos que se dictamine el punto de acuerdo para que aprovechemos la presencia del director de la Comisión Nacional del Agua, que comparecerá el próximo martes en esta soberanía y discutamos este tipo de asuntos que tienen un efecto grave, muy grave en las familias. En el estado de Veracruz tenemos más de 10 mil familias damnificadas, tenemos gente que ha perdido nuevamente el poco patrimonio que tiene, independientemente del daño físico que sufren constantemente con estas inundaciones. Muchas gracias por su atención, compañeros. Gracias a usted, senador Buenotorio.